Amado Jesús, Señor y Redentor, durante la continuación del camino de la cuaresma, para celebrar el gran misterio de tu muerte y resurrección, envía a tu Espíritu Santo para que nos siga guiando, que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y que valoremos con agradecimiento el regalo de la salvación, que perdonemos como hemos sido perdonados, que amemos como hemos sido amados, que sirvamos como hemos sido servidos, que confiemos en ti en todo momento, seguros de que en tu misericordia deseas la redención del mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!